... acerca de algo que va a acontecer mañana. Adelante, Diomelo. Unión de conectividad Sistema Light, Diomelo Martínez, desde El Faro a Colón. Pero, Diomelo, por favor. Diomelo, estamos al aire. ¿Creíste que después de mí lloro? Porque mi vida se ha... Espíritu de Antonio Santos. ¿Cuál es la chata que más te gusta de Antonio Santos? Esto me lo va a decir... La presentadora estelar de esta noche, aquí la tengo, la vamos a destapar hoy. Me lo dijo Lenín. Ella es linda y es bella, pero se quedó corto y más bella. Virginia Soriano, bienvenida a Chévere Medidia. Cuéntanos, va a ser la presentadora de esta noche aquí. Así es, un saludo a todos en el estudio. No es mañana, Dios mío. De este prestigioso espacio. Mañana es la noche, pero esta noche es para Europa. Es para Europa, porque estamos trabajando para allá también. Mira, El Faro a Colón, yo digo que ha sido osado, muy popular, tiene que ser el artista, Julio, muchacho en el estudio. Sí. Para acabar esta sabana, como diríamos en Guayabalmí. Mira, mira, El Faro a Colón, un monumento erigido en honor a Cristóbal Colón, almirante, que descubrió América, pero eso está... Eso es otro tema. Tranquilo. Y dime, ¿qué va a pasar mañana en la noche, Día de la Raza? Mañana vamos a hacer historia nueva vez. Justamente, 12 de octubre de este año, 532 años, de ese importante encuentro de dos mundos, el mundo cambió a partir de ahí. Y hoy día, nuestra bachata coloniza el mundo, y vamos a celebrar eso con nuestro Mayimbe, Antonio Santos. Qué bueno, mira, Julio, un... Mira, allá hay un VIP, explícanos eso. Ajá. Un bastey. ¿Qué es lo que es con estos VIP? Y una sabana allá arriba. Sí, realmente aquí podemos ya recibir 20, 25 mil personas. Estamos preparados con toda la boletería que se han vendido, gracias a Dios. Tenemos dos niveles de VIP, aquí debajo el área de front page 1 y 2, y tenemos Special Guest Sur y Special Guest Oeste. Aquí tenemos bastante espacio donde las personas en el área VIP van a tener muebles bastante cómodos y holgados para que disfruten hasta que amanezca. Yo tengo a Lenín Ramírez, representante del artista, para que le hagan preguntas, sí. Dios mío. Esta no es... Sí, sí, la escucho. Una pregunta, ¿Tú vas a ir VIP o backstage? Yo voy VIP siempre, y los muchachos del show. Mira, tengo a Lenín, y yo así vagando, pregunto que si esto es una hazaña, un experimento para luego ir al Estadio Olímpico, Lenín. ¿Una hazaña sobre qué? Sobre... Solo un asado, como Anthony Zalto. Un manager como tú, coge esta sabana para hacer un concierto. Bueno, pero se supone que se mide por el calibre del artista y no hay riesgos. Pero va al Olímpico, pues. Bueno, hay proyectos a futuro. Bien. Julio, ¿Alguna pregunta del estudio? no, no, finalmente, saludar a Virginia y a Lenín también, y decirle que yo soy su amigo, le digo yo, sigo siendo su amigo, todavía lo considero. Mira, hay boleta, Julio. Pero tú estás poniendo en duda eso. tú estás poniendo en duda eso. Quédate tú, yo no lo estoy poniendo en duda. No, no, jamás, jamás. Mira, Julio, queremos apostar que el ayuntamiento, aquí tenemos a Julissa Morel, del ayuntamiento de San Domingo Oeste, representante de Dío. ¿En qué apoya el ayuntamiento este evento? Porque es único este evento, aquí en este lado. Número, ya, finalmente. El ayuntamiento ha colaborado con esta fiesta, no mucho, pero en tema de publicidad, y realmente los permisos aquí, para que Anthony Santos se haga la fiesta de América, primera vez que se hace en este municipio, y de verdad, que Santo Domingo Oeste está en desarrollo, y Santo Domingo Oeste se levanta. Gracias, Julissa. Finalmente, Virginia, ¿Qué hora abre mañana el telón? Nosotros iniciamos el show a las 9 de la noche, así que estén puntuales, las puertas van a estar abiertas a partir de las 6.30 de la tarde. Bien, Dios mío, muchas gracias, Dios mío, gracias, gracias. Nos vemos para la vida. La transición dramática, Julio. Bien, gracias a Dios mío, aquí tengo el...